México, país hermoso y majestuoso por donde se le mire. Muchas cosas bonitas y que uno no puede pasar desapercibido. Hasta nos dieron ganas de viajar. Sin embargo, todo en la nación azteca no es de las mil maravillas. Claro que tiene sus cosas malas, como cualquier lugar, pero hay un dato que a más de uno hace temblar con justa razón. ¿A qué nos referimos? No alargaremos mucho este vídeo así que de una vez les vamos a mostrar de lo que estamos hablando. Comencemos. ¿Por qué tiembla en septiembre en México? En México, expertos revelan sus causas. Tal parece que septiembre, además de ser mes de la patria, también se ha convertido en el mes de los sismos, por lo que ahora es conocido como septiembre. Cosa curiosa, pero a la vez espantosa. Y es que, es imposible no recordar que en la historia de México han ocurrido grandes desastres debido a los sismos que han ocurrido durante este mes. Incluso, desde hace algunos años, parece una costumbre que septiembre sea, el agosto, de las panaderías por aquello de los bolillos para el susto luego de los temblores que se registran en la Ciudad de México. Está fuerte el asunto, literal. Cada que inicia el mes de septiembre, en la mente de los mexicanos resuenan todos los temblores que se han presentado durante este mes. En 1985, 2017, 2021 y 2022, se han presentado fuertes sismos en México que han sacudido el país. Por esta razón, algunos expertos sobre el tema se animaron a dar sus respectivas opiniones sobre este curioso suceso. Eso sí que nos interesa. Históricamente, el mes de septiembre se ha convertido en uno que es percibido por los mexicanos como el mes en el que más tiembla en México. Sin embargo, esto está alejado de la realidad. Ah, caray. Y es que según los registros del Servicio Sismológico Nacional, se observa que el mes con mayor frecuencia de movimientos telúricos es diciembre, pero esto no quiere decir que sus temblores sean más severos. Si nos guiamos por la historia de los sismos importantes, nos daremos cuenta que esta distribución no tiene un pico en septiembre si es que la muestra se toma suficientemente amplia, detalló el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Arturo Iglesias Mendoza. Vaya, vaya. En concreto, expertos del Servicio Sismológico Nacional explican que se trata de una coincidencia, pero que tiene cierta periodicidad porque México es un país sísmicamente activo. Ya no queremos más, coincidencias, por favor. Todos los días se registran temblores en este país y muchos de estos sismos son imperceptibles. Sin embargo, nada quita que el 19 de septiembre se haya convertido en un día que los mexicanos han marcado como potencialmente peligroso debido a que han coincidido tres fuertes sismos en México en esa fecha. El primero fue en 1985, quizá el más recordado por los terribles daños que causó, debido a que fue de 8.1. Aquella catástrofe marcó un antes y un después en el país. Nadie imaginó jamás que unos años después volvería a presentarse un temblor en la misma fecha, pero esta vez en el 2017. El sismo de aquel año fue de 7.1 grados en la escala de Richter y dejó cientos de muertes. Por si no hubiera sido suficiente, apenas el año pasado se presentó un sismo de 7.4 grados el mismo 19 de septiembre, lo que causó mucha polémica y ha sido marcado en el calendario como una fecha peligrosa para los mexicanos.